Buenos días, buenos días, buenos días, sí, sí, ánimo, ánimo, nada más es hoy y mañana lo tenemos, vamos a estar en Guasave, Sinaloa, y en Álvaro, sí, en el Río Obregón, Sonora, por la tarde-noche, mañana también salimos temprano y vamos a estar en Ciudad Valles, San Luis Potosí, y en Tampico, por esa razón, como no tenemos forma de viajar en un avión privado, en un toque privado, como lo hacen los otros candidatos, pues tenemos que hacer temprano la conferencia para que nos alcance el tiempo y podamos tomar los vuelos en las líneas comerciales. Hoy quiero puntualizar sobre la propuesta que tenemos para fomentar el desarrollo industrial del país. Es una propuesta para los empresarios y en particular para los industriales de México. Como todos sabemos, a partir de 1983 se puso en práctica una política económica que abandonó por completo el fomento de las actividades productivas en aras de mantener la estabilidad macroeconómica. Aúnado a ello, se inició una apertura comercial indiscriminada y sin límites estratégicos de ninguna índole. En los hechos, esto ha significado poner a competir a productores nacionales con productores del extranjero en condiciones de desigualdad. Es decir, mientras en otros países los gobiernos apoyan con subsidios, créditos baratos e impuestos bajos a sus productores, a sus empresarios, a sus industriales, en México se eliminó la política de fomento a la actividad productiva y en particular al sector industrial. No debe olvidarse que hace alrededor de 20 años un tecnócrata de más alto nivel llegó a decir, cito textualmente, que la mejor política industrial es la que no existe. Esto demuestra con mucha claridad que no les importó y sigue sin importarles el fomento a la industria nacional. Los resultados de esta irresponsable desatención a la actividad productiva han sido desastrosos. En casi 30 años, de 1983 a la fecha, el crecimiento de la economía ha sido en promedio de 2.3% y si se considera el aumento en la población, el per cápita es de 0.4% anual, una de las tasas más bajas del continente americano y del mundo. La falta de crecimiento ha limitado la creación de empleos. El sector industrial no ha crecido y se han perdido empleos formales que suelen ser los mejores consumidores remunerados. Por causa del abandono de la industria nacional, el mercado interno ha quedado a merced de las importaciones y de manera creciente de productos chinos que han desplazado a manufacturas nacionales y de otros países. China se ha convertido en el segundo socio comercial de México, después de Estados Unidos, solo que en términos desventajosos para nuestro país. En 2010, por ejemplo, las exportaciones de productos mexicanos mexicanos a China sumaron 4.198 millones de dólares, pero las importaciones, lo que compramos a China alcanzó la cifra de 41.000 millones de dólares, cantidad 10 veces superior a las exportaciones nacionales dirigidas a ese país. Ante esta realidad de evidente crisis en la industria nacional, reflejada en pérdida de mercados y en pérdida de empleos, nuestra propuesta es de que podamos juntos, sector público, sector privado, sector social, reactivar nuestra economía, crecer al 6% anual y generar 1.200.000 empleos por año, 7 millones de nuevos puestos de trabajo durante el sexenio. En lo general, estamos proponiendo, ya lo hemos dado a conocer, que vamos a lograr este crecimiento respetando las directrices del Banco de México. Vamos a respetar la política macroeconómica. Vamos a lograr el crecimiento del 6% anual sin aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin déficit fiscal. Vamos a lograr este crecimiento como lo he planteado, de tres maneras. O un plan de austeridad republicana para ahorrar fondos, combatiendo la corrupción y terminando con los privilegios fiscales. De manera específica propongo para el sector industrial del país lo siguiente. Hago estos compromisos. Primero, definición conjunta de una política de desarrollo industrial y ampliación y aplicación coordinada de esa política entre el gobierno y la iniciativa privada. Vamos a definir conjuntamente una política de fomento industrial, sector público, sector privado. Dos, reducción en precios energéticos. Como lo he venido diciendo, vamos a bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz como incentivo a la industria nacional. Téngase en cuenta que el precio de la energía en México es muy elevado respecto al promedio internacional y constituye un obstáculo a la competitividad y al crecimiento. La tarifa eléctrica industrial en México es 50% más cara que en Estados Unidos. Tres, daremos preferencia en compras del gobierno a la industria establecida en el país. Aquí recuerdo que cuando fui jefe de gobierno, la principal compra consistió en la adquisición de 45 trenes del metro con 405 vagones con una inversión de 7.504 millones de pesos. Esta compra se hizo con transparencia. Participaron en todo el proceso de licitación ciudadanos independientes de inobjetable honestidad. Se logró un buen precio y el contrato lo ganó la empresa Bombardier, considerando, entre otros elementos, que esta empresa construyó los trenes en su planta de Ciudad Sagún, Hidalgo, con el consecuente beneficio del empleo y la derrama económica en esa región del país. Cuatro, apoyos fiscales y crediticios a empresas y ramas industriales en función de la generación de empleos, de la productividad, de la protección del medio ambiente y del desarrollo tecnológico. La experiencia que tuvimos en la construcción de edificios modernos y en la rehabilitación y rescate de reforma del centro histórico aquí en la Ciudad de México, me permite asegurar que con estímulos fiscales se puede promover la inversión privada en proyectos específicos de interés público, de interés público, en proyectos en donde se generen empleos, que es un objetivo que tenemos para reactivar la economía y sacar al país del estancamiento en que se encuentra. Cinco, defensa de productores nacionales y del mercado interno ante prácticas desliables del comercio internacional. Por ejemplo, no vamos a permitir convenios como el que entró en vigor recién en vigor recientemente para introducir calzado de China afectando a más de 40 mil productores nacionales. Vamos a proteger la industria nacional, vamos a proteger los empresarios de México para que podamos crear empleos. El principal problema junto con el de la inseguridad es el de la falta de trabajo, por eso necesitamos recordar la economía y crear empleos. En suma, habrá una política para industrializar a México y se protegerá el mercado interno para generar empleos en el país. Esto es lo que quería comentar y proponer el día de hoy. Señor director, el coordinador pensaría que no está de acuerdo con usted en lo de las reformas estructurales que ellos vean necesidad de un presidente que saque adelante estas reformas importantes, porque es uno de los motivos del no crecimiento. Voy a estar con ellos, me invitaron a una reunión, creo que en una semana voy a reunirme con los del Consejo Colegado Empresarial y ahí voy a dar a conocer mi punto de vista. Yo lo que sostengo es que debemos de tener una agenda propia, porque la política económica que se ha venido aplicando y la agenda que se ha venido siguiendo y cara desde el extranjero no ha dado resultados. Ahí están los datos. No ha habido crecimiento, no se generan empleos y se está destruyendo el país. No ha beneficiado a los mexicanos esa política económica, no ha beneficiado a los empresarios. Estoy hablando de los empresarios. Solo le ha beneficiado a los traficantes de influencia, pero aquí hablamos de los empresarios. Al Consejo Colegado, ellos dicen que por eso no se ha crecido, porque no hay reformas. Las reformas se han venido aplicando como se lo han recomendado desde el extranjero y no ha habido resultados. Ya se han hecho todas las modificaciones, habidas y por haber, a la Constitución, a las leyes. El resultado es que tenemos un crecimiento en 29 años, como lo acabo de decir, de 2.3% y no se ha generado empleos. Y no podemos seguir con la misma política económica. Yo quiero dejar de manifiesto que a diferencia de los otros candidatos, nosotros proponemos un cambio en la política económica. ¿Ven al CCN, al CCN, que sí se han beneficiado con este modelo? Voy a hablar con ellos, voy a convencerlos, voy a persuadirlos en ese plagando de convencerlos de que ya no podemos seguir con una política que no ha dado resultados y que está destruyendo el país, que nos está afectando mucho, porque no hay progreso, no hay justicia y lo que ha producido esa política económica, pues es inseguridad y violencia. ¿Por qué es la violencia? Por la falta de desarrollo, por la falta de empleos y por la corrupción imperante. Entonces, no podemos seguir con la misma política económica. Señora, en este propósito de potencializar la industria, ¿se echarían abajo los convenios comerciales que ya hay con otros países, sobre todo para que se impulse el comercio interno? Y por otra parte, en esta guerra sucia que se está llevando, ¿usted ya no es un peligro para México? ¿Ya el peligro estaría siendo otro candidato? Bueno, al ser que lo primero, México es de dos países, ya se ha suscrito más convenios comerciales en el mundo. Pero se ha quedado todo en la formalidad. En la práctica, no funcionan estos convenios comerciales, no se activan y en muchos casos estos convenios no son benéficos para México. Acabo de hablar de la relación con China, vendemos 4 mil millones de dólares, pero estamos comprando 45 mil millones de dólares. Se abre de par en par, la frontera, introduce muchos productos que nosotros producimos en México, se da una competencia desviada, se afecta a los productores nacionales. Esto del calzado, estamos hablando de productores de calzado de mucha tradición, de León, Guanajuato, de Jalisco, de otras entidades donde hay productores de calzado. Con esta apertura se les perjudica, son talleres, pequeñas empresas, se deja sin empleo a mucha gente. Entonces tenemos que cuidar de que no haya apertura comercial indiscriminada, sin límites. Y siempre pensar en proteger nuestro mercado interno, como lo hacen todos los países del mundo que protegen su mercado interno. Entonces nosotros vamos a proceder de esta manera. Vamos a ser respetuosos de todos los convenios comerciales, pero vamos a procurar de que estos convenios comerciales beneficien a los productores nacionales y no los perjudiquen. Ese es mi planteamiento. Los siguientes... ¿De la guerra sucia? Ah, bueno. Miren, eso es un asunto que ya hemos analizado durante mucho tiempo. Le causó mucho daño al país. Lo digo sin ánimo de afectar a nadie. Era un plan respetuoso, pero el fraude del 2006 ocasionó mucho daño a México. Porque si antes todo iba a mal, ahora todo ha empeorado. Esa guerra sucia que hubo en el 2006 fue muy dañina al país. Porque no estaría así México si nos hubiese respetado el truco. El ejemplo no sería Brasil, Lula. El ejemplo sería México. Entonces, padecimos de esa guerra sucia. Y el tiempo y la realidad nos han dado la razón de que hacen falta los cambios. Que fue lo que impidió en el 2006 que se nos respetara, que nos cerraron el paso. Porque hay un grupo que no quiere el cambio. Porque a ellos, aunque le vaya mal al país, aunque le vayan mal a los mexicanos, siempre les va bien. Pero no puede ser que por los intereses de un grupo se afecte a toda la nación. Acerca de nosotros, los candidatos, pues están haciendo sus campañas. Uno de los candidatos, para no hablar de generalidades, el del PRI, pues está utilizando dinero a raudales. Están haciendo mucha publicidad, está siendo patrocinado por quienes no quieren el cambio. Basta ver lo de las carteleras, ya estamos haciendo acopio de información. Mucha gente, sobre todo integrantes de las redes sociales, nos están enviando información. Yo ayer fui al Estado de México, a Chalco, y tapizado de espectaculares, de Peña Nieto. Y así está todo el país. Ahora nos está llegando información, y lo creo, de que como estamos haciendo, que esta denuncia pública, y como la estamos documentando, porque vamos a presentar un recurso de queja para que proceda el IFE, ahora están bajando, algunos espectaculares, tenemos pruebas de lo que estoy diciendo. Sin embargo, como fueron muchos, pues a un que bajen, ahí va a quedar la evidencia. Ese candidato ya rebasó el tope de campaña, los 330 millones de pesos, lo que ha gastado. Entonces, esa es la situación, patrocinado por los que no quieren el cambio. Eso es lo que puedo decir. Él dice que más bien, ¿qué están haciendo ustedes con el dinero de campaña? Porque ustedes están repitiendo que él ha rebasado los topes, pero que con sus mismos argumentos, está repitiendo una mejilla para que se divierte en verdad. ¿Y que dónde entonces ustedes están invirtiendo ese dinero? Pues nosotros estamos revirtiendo lo que por ley le corresponde a los partidos, pero pues es una cantidad menor, disposa de ver cuántos espectaculares tenemos nosotros, cuántos tienen ellos, y cómo nos manejamos nosotros en campaña, y cómo se manejan ellos. ¿Cuánto cuesta el traslado del avión privado por hora? ¿Cuánto cuesta? Si es prestado por alguna persona. De todas maneras, debe de contabilizarse. Además, que informen quiénes les están prestando los aviones, para saber después quiénes son los que van a pagar los impuestos. O sea, es muy interesante este tema. O sea, quién está prestando los aviones, o cuánto están gastando en alquilar los aviones privados y los helicópteros. Porque hasta para ir de Iztapalapa a Nesa, se mueven en helicóptero. Ahora sí, quién pompó. De dónde le diga cuánto se gasta en el uso de los aviones privados y helicópteros. Ahora ya, con esto que estamos haciendo, ya los compañeros de ustedes, compañeras, que andaban ahí con Doña Nieto, cubriendo y haciendo su labor, pues su trabajo, en los medios de comunicación. Pues antes los mandaban también en camión privado, pero ahora, como estamos hablando de esto, ya los están movilizando, claro, con pagos de las emisoras, de las estrellas de radio en aviones comerciales. Pero antes, no sólo era un avión privado, dos, tres, avanzadas, nada más que digan su gasto de logística, cuánto se gastan, llevan como 200 elementos para la logística, para poner las vallas avanzadas, se cierran las calles donde van, una actitud de prepotencia, de fantochería, y sobre todo, eso cuesta mucho dinero. A ver si en esta semana, a ver si mañana contestan, cuánto cuesta la renta de los aviones privados. Sería interesante, ¿no saben ustedes cuánto cuesta? Yo creo que la mayoría de los mexicanos no saben cuánto cuesta la hora de renta en un avión privado, porque no es nada más el traslado, como los tienen que esperar todo el tiempo que están en cuenta, es decir, se cobra por todo eso. ¿Cuánto por aviones privados, cuánto por helicópteros? ¿Y si se los prestan? ¿Quiénes son? Es interesante. ¿Y si los que están prestando los aviones pagan impuestos para saber, para irle midiendo? ¿Señor, la queja sería angelice? ¿Cuándo la estarían presentando? Cuando se tenga todos los elementos, se está recabando toda la información, pero va a ser pronto, porque no tiene ningún sentido presentar una denuncia ya al final de la campaña, o después de las elecciones. ¿No? Ahora. Y dado que la sanción por la base de topes de campaña es la pérdida de registro, ¿usted confía en que el IFE podría proceder de esta manera con la sanción y corresponde confía en la actuación del IFE? Nosotros vamos a actuar de conformidad con la ley y vamos a esperar que respondan. Ya les dije la vez pasada que hay todo un departamento de fiscalización en el IFE que debería estar actuando de oficio. Esto que estamos haciendo nosotros y los ciudadanos, los de las redes sociales que están informando, deberían de estar haciendo ellos y los de los ciudadanos. Bueno, vámonos a la gente. Gracias. Señor, una pregunta de cerraros acá. Ayer el IFE decidió ya el formato del debate, del primer debate. Sí. ¿Qué impresión le da usted confiado anteriormente en que realmente fuera debate que sí hubiera este espacio para poder... No estoy muy de acuerdo con el formato porque van a ser tiempos muy limitados. Muchos temas con por tiempo son como spots. no hay tiempo suficiente para el debate. Creo que son dos minutos para la resolución de un tema. Es que no quieren que haya tiempo, que se debata. no hay tiempo. están haciendo a modo el formato. ¿Lo están haciendo a modo para favorecer a los... Porque no quieren debatir. Esa es la verdad. Afortunadamente ya hay la invitación de otros debates y esto va a ayudar. Ya eh... invitó Carmen Aristegui y vamos a asistir la semana próxima. Y invitó también Milenio para mayo. Y falta que nos inviten Televisión Azteca y Televisa. Y faltan otras invitaciones. Vamos a ir a todas. Estoy esperando la de Azteca. La invitación. Y la de Televisa en parte. No digan que no. Va a haber debate en Televisa. Si lo hicieron cuando el Estado de México o no hubo un debate en Televisa. ¿Y ahora por qué no? ¿Qué es más importante en Televisa en el Estado de México que en Televisa en el presidencial? Digo, yo pregunto ¿o es que no es nota? ¿Señor se está protegiendo el señalamiento? Muchas gracias.